Como acto de transparencia, noticieros de Senado y Cámara nos unimos en una sola señal. Presidentes de Senado y Cámara suscriben acuerdos sobre transparencia legislativa. A que seamos un Congreso más abierto hacia la comunidad, que genere cuentas hacia la sociedad que lo eligió. Todas las comisiones y todas las plenarias, todas las proposiciones, el ciudadano las va a poder conocer. Las audiencias públicas en el Capitolio Nacional y las regiones son las formas de unir a la gente con el Legislativo. Congreso se ajusta el cinturón y ahorra presupuesto en gastos de funcionamiento. Estamos dando cumplimiento a la Ley 17.12.2015, que es la Ley de Transparencia. La Cámara ha cumplido en los tiempos estipulados con un avance del 25%. Bienvenidos al Noticiero del Congreso. Hoy es un día muy especial. Estamos generando esta emisión Unidos, Noticiero de la Cámara de Representantes y Noticiero del Senado. Por eso estamos hoy, Marcela Baen y María Lucía Lacutir, desde el emblemático Capitolio Nacional, llevándoles todas las noticias legislativas. Un dato del Capitolio fue construido entre los años 1848 y 1926 y en el año de 1975 fue declarado Monumento Nacional. Y también, María Lucía, queremos contarles hoy a los televidentes que estamos generando esta emisión y grabándola con luz natural para no grabar en las noches donde requeriríamos luces especiales para la televisión. De esta forma nos unimos a la campaña nacional de ahorro de energía. Como ya lo hemos dicho, el ejemplo comienza por casa. Pero Marcela, el mensaje de hoy es solo uno, el de un Congreso abierto y transparente. Aquí les contamos cómo surgió esta iniciativa. La iniciativa de un Congreso transparente nace de volcar el Congreso a los colombianos con los estándares más altos de calidad en los procesos. Es un proceso que ya venía adelantando la dirección administrativa, la Secretaría General, y que se vino implementando desde la estructuración del primer plan anticorrupción que se hizo en el Senado de presidencias anteriores. Con esto todos los colombianos pueden exigir y verificar la transparencia en la ejecución de los recursos y cómo avanzan los proyectos de ley e iniciativas populares que hacen curso en el Congreso. El senador Velasco, el presidente del Senado, fue el ponente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, diríamos que ese tema para él siempre ha sido prioritario y eso dio lugar a que se montara una política institucional para mejorar todos los indicadores de transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que se viene produciendo día a día en el Senado. Todo colombiano que vea que un elemento empañe la transparencia en el Congreso puede dirigirse a los organismos de control del Estado y del mismo Congreso de la República. Desde el Legislativo se hacen grandes esfuerzos para ganarse la confianza de todos los ciudadanos. Por eso, la transparencia es uno de los pilares fundamentales. El Congreso viene realizando grandes esfuerzos en aras de lograr mayores índices de transparencia. Desde la presidencia del senador Armando Benedetti en el año 2010 se implementaron novedosas medidas. Sí, yo tomé muchas medidas en tema de transparencia, honestidad, devolví 80 mil millones de pesos para no comprar los carros, pero lo que me llena de satisfacción es que si usted revisa la línea de las encuestas cuando yo fui presidente del Congreso se mantuvo casi que regularmente. Esa iniciativa fue retomada por la bancada de la Alianza Verde a través de un proyecto de transparencia legislativa que está a dos debates de ser ley de la República. Por un lado, va a permitir que los ciudadanos sepan qué pasa aquí, que el Congreso deje de ser una caja negra, que los ciudadanos sepan qué proyectos se radican, cómo vota la gente, qué propone. Asimismo, los colombianos podrán conocer toda la información pública de sus legisladores. Nosotros, como le digo, hacemos evaluación de toda la gestión y parte de la evaluación de la gestión corresponde a la evaluación de los índices de transparencia. Tanto las acciones que plantea la entidad para cumplir con la transparencia, que se materializan en un plan anticorrupción que se formula año tras año. Para los congresistas, legislar en prueba de las causas sociales y en temas sensibles es otro de los aportes del legislativo para recuperar la confianza de los colombianos. El objetivo del Congreso es el de poner en marcha mecanismos de transparencia, participación ciudadana y control social en sus dos cámaras legislativas. Y como un mensaje de unidad y coordinación, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Representantes nos explicarán conjuntamente cómo adelantan estas dinámicas. Con ello se encuentra nuestro compañero Jair Espitia. Estamos en simultánea con los presidentes del Congreso, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y el presidente de la Cámara, Alfredo De Luque. A los dos, bienvenidos por estar con nosotros. Y inicio preguntándoles de qué se trata esta campaña de un Congreso abierto y transparente. Bueno, en el marco de la declaración de compromisos por un Congreso abierto y transparente, generamos esta obligación en cabeza tanto de la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, con el fin de dar la posibilidad a que seamos un Congreso más abierto hacia la comunidad, que genere cuentas hacia la sociedad que lo eligió, que también rinda una serie de informes que sean públicos adicionalmente para todas aquellas personas que están pendientes de la actividad del Congreso de la República. Presidente Velasco, le pregunto, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando precisamente para alcanzar niveles de transparencia y ser abiertos a la ciudadanía en todo el Congreso? Con soluciones tecnológicas hemos logrado que cada una de las comisiones del Senado de la República transmita sus sesiones en tiempo real, o sea, en directo. El ciudadano se mete a la página web, dice, quiero ver hoy qué se va a debatir en la Comisión Segunda, se mete en el link de Comisión Segunda y ve la transmisión. Se está debatiendo a manera de ejemplo un tratado de libre comercio, quién propone algo, quién se opone a un artículo que le puede interesar a un grupo de ciudadanos, o sea, que el ciudadano sepa cómo están legislando los congresistas. Presidente, ¿pero cómo hacer para que este mensaje de transparencia llegue al ciudadano a pie cuando el Congreso es una de las instituciones públicas con mayor porcentaje de imagen desfavorable en todo el país? El Congreso la mayoría de veces es conocido simplemente por cualquier escándalo que suceda en razón a uno o a varios de sus miembros, pero la generalidad de cosas que hacemos nosotros, que son cosas buenas, que van en favor de la sociedad, que van en beneficio del país, no son conocidas por el ciudadano de a pie porque no son difundidas de manera eficiente. Pero con un amplio número de congresistas, les pregunto cuán difícil es hacer que este Congreso sea abierto y también transparente. Independientemente del número de senadores o representantes, todo lo que ellos trabajen llega a las comisiones, llega a la plenaria. Y todas las comisiones y todas las plenarias, todas las proposiciones, el ciudadano las va a poder conocer. De alguna manera lo que estamos logrando con Congreso abierto y transparente es que el ciudadano pueda ayudarnos a hacer una buena labor legislativa. ¿Cómo fue la coordinación entre las dos cámaras precisamente para coordinar esta campaña de un Congreso abierto y transparente? Este trabajo no solo lo hicieron el presidente de la Cámara y del Senado, no. Aquí trabajaron los funcionarios del Congreso, secretarios de comisiones, subsecretarios, personas con una gran experiencia, equipo técnico que hizo un trabajo bien interesante. Es importante que nos presentemos ante la opinión pública como una institución que mira sus planes y programas. En principio todos aquellos también que van enfocados a fortalecer de manera bastante importante la democracia del país, de manera conjunta y no individual, cada uno por separado. Precisamente cualquier colombiano o turista que quiera visitar el Capitolio Nacional puede hacerlo, gracias a la Oficina de Atención al Ciudadano. En la siguiente nota les explicamos cómo. Muy buenos días, Oficina de Atención Ciudadana del Congreso de la República. ¿La constancia en qué le podemos servir? Diariamente la Oficina de Atención Ciudadana del Congreso recibe en promedio 50 llamadas y responde más de 300 e-mails a ciudadanos interesados sobre el acontecer legislativo. Los proyectos en curso, las leyes con todos sus antecedentes, los debates, las audiencias públicas, los foros. La Oficina de Atención Ciudadana es un enlace de comunicación entre el Congreso y la sociedad que promueve la participación de la ciudadanía en la actividad legislativa. Esta oficina también desarrolla el programa de visitas guiadas, donde todos los lunes y viernes se hacen recorridos por las instalaciones del Congreso. A hoy hemos atendido 75 mil ciudadanos de colegios, universidades, grupos organizados y ciudadanos extranjeros. Y viene y conoce, lo dejan sentar a uno en la silla de los representantes de los colombianos. Si usted quiere visitar la Oficina de Atención Ciudadana, lo puede hacer en Bogotá en la calle 11 número 560, también telefónicamente al 382-2306 o 382-2307, o llamar a la línea nacional gratuita 018-012-2512. El Congreso no solo trabaja desde Bogotá por un legislativo más cercano a la gente. Las comisiones han visitado varias ciudades para atender de cerca las necesidades de la comunidad. Por eso, nos vamos a las regiones de Colombia. Allá en Montería está Lina Durán. Congresistas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, se han trasladado a regiones céntricas y remotas del país, con una única misión, adquirir mayores elementos de juicio para responder con eficacia a su labor legislativa. ¿Cómo se llama tu comunidad? Karina. De norte a sur, el Congreso ha recorrido el país a través de sus comisiones. Es un instrumento, primero, de descentralización del Congreso, de que la gente tenga un contacto muy directo con sus senadores y sus representantes, y segundo, porque de allí vienen ya unos compromisos de sensibilización que generalmente se ven concretados en obras de contenido y de desarrollo regional. Gracias a los recorridos, los congresistas han establecido las dificultades socioeconómicas por las que atraviesan las regiones. La gente, una vez, ve la comisión y ve la presencia del Congreso, la presencia del Gobierno Nacional en las regiones, manifiestan las grandes necesidades que ellos tienen y sienten una confianza que se van a socializar ante el Gobierno Nacional. Descentralizar la labor legislativa y compartir con las comunidades hace parte de la agenda del actual Congreso de la República. Las economías del mundo y la colombiana sufren una crisis debido a las bajas en los precios del petróleo. Tanto los presidentes del Senado como Cámara suscribieron un acuerdo para rebajar los gastos de funcionamiento. La declaración demuestra la voluntad política del Congreso de la República y sus mesas directivas de hacer una apuesta a fondo por una cultura de transparencia, participación ciudadana y control social en los entes legislativos. Un pacto de transparencia con organizaciones de la sociedad civil. Como desarrollo de ese pacto estamos dando cumplimiento a la Ley 17.12.2015, que es la Ley de Transparencia. Consta de tres estrategias y 14 actividades. Profundiza y mejora los canales de comunicación existentes entre los ciudadanos y el Congreso. Hemos renovado nuestra página web, dando cumplimiento a un 33% en parte administrativa, un 33% en parte legislativa y un 33% en área noticiosa. Con esto, el Senado da cumplimiento a los estándares internacionales, comparable con las páginas web de otros congresos. La Cámara ha cumplido en los tiempos estipulados con un avance del 25%. Afianza y profundiza procedimientos administrativos, contractuales, legislativos y de control político, como actualizar e informar sobre los planes anticorrupción y de atención al ciudadano y los mapas de riesgos de Cámara y Senado. Está compuesta por tres compromisos, de los cuales hemos cumplido con un 100%. Permite a los ciudadanos, por ejemplo, conocer los nombres de los integrantes de las unidades de trabajo legislativo y sus responsabilidades, las declaraciones de conflicto de intereses de congresistas y funcionarios e información sobre contratación pública. La estrategia de transparencia, la cual está compuesta por 10 compromisos, hemos cumplido en las fechas estipuladas con un avance del 80%. Para una mayor información, los ciudadanos pueden consultar en la página de la Cámara, en el link de la Cámara, en la pestaña Transparencia, se deja la información pública. Este programa ha sido apoyado y auditado por la Presidencia de la República. Consideramos que el Congreso de la República ha venido cumpliendo satisfactoriamente con todos los compromisos que asumió en septiembre del año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de la declaración de compromisos por un Congreso abierto y transparente, de la mano de la Presidencia del Senado, de la Cámara de Representantes y de la Secretaría de Transparencia. Alexandra Guerrero nos cuenta hoy, desde otro ángulo del Capitolio Nacional, lo que dicen senadores y representantes en sus redes sociales. Y hoy en nuestro especial por un Congreso abierto y transparente, vamos con lo que trinan los senadores y representantes en las redes sociales. Arroba senadora Nora García B. Horrar y cuidar el agua es cuidar de nosotros mismos y de los demás. Esto nos hace mejores seres humanos. Arroba representante Sandra Ortizene. Si todos ponemos de nuestra parte, evitaremos racionamientos y ayudaremos a que los bosques y páramos se recupere. Arroba senador Roby Yalba. Contra la rebaja de penas decretada por la Corte para violadores de niños, he propuesto la castración química para estos delincuentes. Arroba representante H. Roa Sarmiento. Por la paz de nuestro país, sería bueno darle la misma importancia a la vida de los niños guayú como a lo que pasa en Cuba. Arroba Castilla Senador. El campesinado colombiano merece el reconocimiento de sus derechos, de su territorialidad y de su aporte a la nación. Y hoy desde el Capitolio Nacional, al fondo, con la plaza Tomás Cipriano de Mosquera, continuamos con lo que trinan senadores y representantes en las redes sociales. Arroba representante Arturo Yepes 2014. Cero plancha hasta que termine el niño. Arroba senador Soto. Solidaridad con los damnificados de Bellavista en Cartago. Trabajaremos para reconstruir sus viviendas. Arroba representante Camilo Abril PZA. Que el ahorro de energía se convierta en costumbre. Es ideal implementar otros tipos de energía, ese debe ser el reto. Arroba senador Juan Diego GJ. Cada día más razones para apoyar la firma de un acuerdo con las FARC y crear condiciones para el postconflicto. Arroba representante JF Lemos U. Qué bueno ver a los andinos vibrando con el deporte, apropiándose de los escenarios deportivos y compartiendo sanamente. Iniciativas administrativas y reformas al reglamento del Congreso están encaminadas a ser más transparentes. Los congresistas Angélica Lozano y Andrés García le contaron sobre dichos esfuerzos a Juan Manuel Lennis en Así Nacen las Leches. El Congreso de la República de Colombia tiene más de 200 años y en ese lapso de tiempo nos han presentado iniciativas legislativas orientadas a buscar la transparencia legislativa, la transparencia de nuestros padres de la patria frente a los colombianos. Representante de la Cámara, Angélica Lozano, desde el punto de vista legislativo, ¿qué se está haciendo? Tenemos en curso una reforma al reglamento del Congreso. Entra a tercer debate y es muy importante. El principal problema de Colombia es la corrupción. Nosotros somos servidores públicos. A nosotros nos pagan con sus impuestos. El proyecto tiene, uno, la obligación de rendir cuentas. Cada semestre, ¿qué hacemos? ¿Qué proyecto presentamos? ¿Cómo votamos? Si fallé, ¿por qué fallé? Si hice un viaje, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el logro? ¿El resultado? ¿Quién pagó ese viaje? Transparencia es contarle al ciudadano para que sea además en doble vía y él tenga la oportunidad de responder. Por ejemplo, en un proyecto de ley se crea la obligación a los ponentes de decirle al ciudadano, acojo su propuesta A, es útil, mejora el proyecto, rechazo su propuesta B, no es pertinente. Y por último, hace que hagamos pública nuestra información privada sobre patrimonio. Mi declaración de renta tiene que ser pública. Senador Andrés García, del partido de la U, pero iniciativas no solamente legislativas, sino también de decisiones, por ejemplo, el tema de comunicarle a la gente, comunicarse, mostrar qué se están haciendo con nuestras plenarias y con nuestras comisiones. ¿Qué se está haciendo? La transparencia y la modernización van de la mano. La medida en la que exigimos transparencia requerimos que hayan procesos de modernización y la medida en la que lideramos procesos de modernización generamos más transparencia. Hoy día hay una serie de iniciativas, una de ellas es pasar en vivo, vía streaming, en vivo e indirecto, las sesiones del Congreso de la República. Ya hay unas que los ciudadanos pueden ver hoy, como por ejemplo las plenarias del Senado de la República. Y hay unas comisiones con las que ya empezaron los pilotos, pero la idea es llegar a que cada comisión del Congreso de la República, Senado y Cámara y cada plenaria del Congreso de la República sea pasada en vivo o en directo, pero también quede guardada, de tal manera que sea sencillo para un ciudadano, digamos, a la hora de revisar qué pasó con el proyecto de ley de transparencia, revisar qué fue lo que sucedió ese día, qué congresistas hablaron a favor, qué congresistas hablaron en contra, qué modificaciones hubo, por qué las hubo o por qué no las hubo. De la misma manera estamos trabajando en otro piloto, que es que haya un wiki del Congreso de la República, donde cada ciudadano pueda ver cada proyecto de ley y también las proposiciones para modificarlos o no modificarlos, cómo han votado los congresistas en cada una de esas proposiciones, pero también que los mismos ciudadanos puedan participar con observaciones y que los ponentes de los proyectos de ley y también los secretarios deban de responder a esos comentarios, argumentando por qué los aceptan o por qué no los aceptan. Iniciativas importantes que lideran en el Senado Andrés García del Partido de la U y en la Cámara de Representantes, Angélica Lozano del Partido Verde. El Congreso colombiano siempre está dispuesto a crear mejores leyes para los ciudadanos. Los legisladores Robledo, senador y representante, se lo contaron a Robinson Castillo en pocas palabras. Bueno, ¿es coincidencia que el apellido Robledo sea sinónimo de transparencia aquí en el Congreso de la República? Creo que no es coincidencia, son dos biografías de vida, en el mundo académico, coincidimos. Senador. No es tanto el apellido, aquí hay otros apellidos que también, digamos, pueden tener una actitud ejemplar en el ejercicio de la política y el funcionamiento del Congreso. Representante Robledo, ¿cómo lograr disminuir esa desconfianza ciudadana al legislativo? Haciendo mejores leyes que mejoren la condición de vida de las personas. Senador. Por ejemplo, la televisión del Congreso ha jugado un papel importantísimo. Los debates que hacemos, o sea, ya hay gente que entiende que aquí además de aprobar leyes se hacen otras cosas y muchas de ellas bien importantes. Sería bueno que el Congreso sea más permeable a esas, digamos, multitudes inteligentes. Es decir, que la gente se inmiscuya, se implique más en el proceso legislativo, que aporten ideas sobre proyectos de ley o que la gente de pronto opine o promueva un debate de control político que ustedes de pronto lleven a cabo en las sesiones de comisiones o plenarias. Y yo sí creo que quizá tenemos que fortalecer muchísimo más esa comunicación vía la televisión, vía las redes, pero creo que también es una responsabilidad nuestra como congresistas tener una mayor cercanía con quienes no solo nos eligen, sino también saliendo y escuchando lo que quiere la gente. Sí, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos grandes por airear el Congreso, porque entre la luz, porque se sepa lo que estamos haciendo aquí, porque el país entienda y estos canales, repito, son muy importantes para ello, que aquí además de leyes se hacen otras cosas. Por ejemplo, hemos promovido mucho las audiencias públicas, que son formas mediante las cuales el Congreso pone a su disposición, a disposición del país, estos medios para que la gente pueda hablar. Bueno, ya para finalizar, ¿se sienten orgullosos de su condición de congresistas? Sí, yo creo que ha sido importante haber estado aquí, no solo para en algún momento promover leyes, sino para tapar la portería de leyes que pudieran haber sido muy complicadas. Doctor Roledo. Sí, yo me siento bien por lo que he hecho. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional y llegué aquí, es una cosa por completo diferente, pero digamos que en lo que tiene que ver conmigo y mis colegas de bancada en el polo, yo creo que hemos cumplido con nuestro deber en medio de grandes dificultades. Congresistas Ángela y Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por participar en este primer ejercicio de noticiero único del Congreso de la República. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Esta labor de informarle al país lo que se hace en el Congreso es muy, muy importante. La actual mesa directiva busca que este sea un Congreso de puertas abiertas. La elaboración de la agenda legislativa ha tenido en cuenta a todos los integrantes de la sociedad civil, pero le ha dado especial importancia a las minorías. El Congreso de la República requiere de un contacto con la ciudadanía para su trabajo legislativo, buscando siempre cerrar la concepción de torre de marfil que tiene en la opinión pública. Procesos como foros y audiencias públicas hacen parte de este contacto, en el cual se dan cita a los congresistas y la sociedad civil en variados grupos. Tenemos actividades que se llevan a cabo según las necesidades y el trabajo de los congresistas, que es el diálogo permanente con sus electores y esta es otra forma de brindarle transparencia a la actividad legislativa porque ese contacto con la comunidad es el que permite la elaboración de la agenda legislativa. Aunque los ciudadanos tienen la posibilidad de estar en cuerpo presente, el Congreso ha instaurado otros mecanismos para que la gente y el electorado puedan visualizar y estar al tanto de la actividad legislativa en el Capitolio, creando un foro permanente. El Congreso ha avanzado mucho en abrir las puertas a la comunidad. Tenemos un canal institucional que transmite en vivo y en directo las plenarias. Tenemos de la misma forma transmisión directa de las comisiones cuando están en discusión los proyectos. Tenemos un portal web que a su vez también permite que los colombianos estén enterados de qué proyectos cursan de los órdenes del Día y demás. Las escalinatas del Capitolio Nacional que ven al fondo se convirtieron en el escenario perfecto para diferentes eventos organizados por el Congreso de la República. Marcela, el fin es acercar más el legislativo a la ciudadanía. Porque este es un lugar estratégico en el que confluyen todos los intereses de los colombianos. Desde que fueron retiradas las vallas que limitaban el acceso de los ciudadanos al Congreso se han realizado eventos como este, con el fin de acercar a los colombianos a la entidad. Que permite no solamente que el ciudadano común entre conozca las instalaciones del Congreso, sino que interactúe de manera directa con sus representantes. Para la vicepresidenta del Senado, Nidia Marcela Osorio, el nuevo uso que se le ha dado a este espacio es un gran aporte para un Congreso abierto y transparente. Porque este es el recinto de la democracia, este es el recinto del pueblo. Además de que las personas vengan, conozcan su historia, porque eso nos obliga a tener mejor sentido de pertenencia por nuestro país. De esta manera se espera que cada día más ciudadanos se acerquen al Congreso. El Congreso de la República, a través de su Centro de Altos Estudios Legislativos, continúa con su objetivo de apoyar a estudiantes en diferentes proyectos. Hoy les tenemos dos interesantes historias. De Valledupar, Mayerly está en el Congreso haciendo sus prácticas profesionales. Es la principal actividad de mis prácticas, un proyecto de ley sobre las zonas coralinas, ya que en Colombia no hay como una, existe una legislación laxa sobre estas zonas. María Alejandra, estudiante de Ciencia Política en Bogotá, asiste a una charla sobre producción legislativa. Significa trasladarnos del aula, en donde vemos todo este tipo de cosas en teoría, pero aquí nos estamos acercando a la realidad. Las dos universitarias viven la experiencia CAEL, el Centro de Altos Estudios Legislativos, que permite la interacción de la Academia con el Congreso a través de diferentes actividades. Venimos aportando significativamente en la formación académica de los asesores de UTL, los funcionarios de planta, algunas personas que trabajan de contrato, para contribuir a algo que aquí llamamos el producto legislativo. Esto se hace a través de instituciones de educación superior, con alianzas con ellos, instituciones extranjeras, que también vienen cooperando con nosotros. El CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos, se constituye una herramienta fundamental y vital para la labor congresional. Las leyes no pueden ser solo escritas por congresistas, para congresistas. A partir del 7 de abril se realizará cada semana la Cátedra CAEL con expertos internacionales. Llegamos al final de esta emisión especial del noticiero del Congreso. Y el mensaje es claro, un Congreso abierto y transparente y cada vez más cercano a la gente. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!